Desde México, el Hopo Loco El próximo sábado también va a estar con nosotros La Vida, Alvaz, Marce y el Rey Tom Cumpión y el debut de nuestro amigo Adrián Cortés Impresionante, no se tome un gran disco Y ahora, abrimos el escenario para un artista number one Un ídolo, creador de grandes éxitos y tomador de canciones El Hopo, las travesuras de nuestro amigo Fuerte el aplauso para recibir a Andilpi Publicidad Artista Acá Artista Estorrique como yo con las palmas, con las palmas arriba, los soltiro como yo, los borrachos, los pies a uno, once, catorce, locos, bajo flores, ahí, las palmas arriba, 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 oh, la mano arriba, los que sufrieron como yo, oh, 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 ay, me des, cabrón, pichita me dejó, por un, dos, el que más velo que yo, y me des, cabrón, ay, cómo me cargó, en pichis ando yo, y por un auto me dejó, el que no salga, es un punto tornudo, Para todos los pibes, los muchachos, confesas Para todos los pibes, que aún no hace calor, se va a dar Y el corazón es ahí, vale Ahora estoy solo Yo me voy a bailar Y el chico de dentro, que en el baile No te meto a encontrar Vos bailas tranquila con tu chico Que no te voy a molestar Nunca te olvidé Esa, nunca te la voy a mirar Uoh, como me cago Uoh, y yo no me dejo Y el chico de dentro, que en el baile Tiene fama de gato con tu la pata ¿Dónde están los que nunca se van a casar en la vida? Y la palma de todos los sentidos borrachos Y la palma de arriba, 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 arriba Y la palma de arriba, 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 Así no me canta por un papel Si no andas, no te compas tú lo crees Sabes lo que es una escoba, no? Si! El que no salta, se mete el palo de escoba en el centro del culo Si! ¿Y cómo ves? El mini guacho Si te juste, si ya no debes encontrarme Todo el beca vete a piercing Si te gusta la taza, pa 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 pa. Cuando te desmayes con callapa.